Nosotros estamos muy preocupados porque vemos cómo viene la escalada hacia arriba a partir de la apertura de distintos lugares, la apertura del movimiento en la ciudad que ya está prácticamente normal. Vemos cómo se incrementa el tema del alcohol y los grados realmente son muy grandes, 1.57, 2.59, si mal no recuerdo, el hecho que tuvimos el día viernes que vos relatabas, el Fiat que por pretender hacer la fuga atropecha a tres criaturas, anoche tuvimos un incidente en un control también, un vehículo que por, digamos, evadir el control, subió un boulevard, pisó todas las plantas que estaban ahí localizadas, felizmente el inspector pudo correrse porque si no era atropellado y lamentablemente, bueno, estamos analizando las cámaras y demás porque realmente se dio la fuga.